Voy a ser Cigarrito, acaso tengo tabaco Si no tengo de dónde saco Lo más cierto es que no pito Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de avara Y me caliento la cara Con el cigarro encendido Ay, ay, ay Me querí Ay, ay, ay Me querí Ay, ay, ay Me querí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.